Buenas tardes a todos y a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el samba y el carnaval. Buenas tardes a todos y a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el samba y el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el samba y el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el samba y el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval. Buenas tardes a todos los que nos ayudan a traer a la aldea, el carnaval.